Tú también fallaste y te perdoné Pudiste hacer lo mismo el día que te fallé De los errores se aprende Adiós Recuérdate que yo perdono pero nunca olvido Por ti yo me desacate, los sentimientos los mate Adiós Recuérdate que yo perdono pero nunca olvido Por ti yo me desacate, los sentimientos los mate Invertí mi tiempo consolándote Tú no supiste hacer por mí lo que yo supe hacer Baby, las cartas no las jugaste bien Siento que en este vibe soy como un rehén Un beso me traen de regreso, sin ti yo me siento En un infierno donde me quemo a fuego lento, yeah Escribe que me ama y yo como que no lo entiendo No me sorprendo porque esa es su forma de ser Dejaré que la vida se encargue Dejaré que el tiempo a ti te hable Espero que no se te haga tarde Pero por el momento te digo Adiós Recuérdate que yo perdono pero nunca olvido Por ti yo me desacate, los sentimientos los mate Adiós Recuérdate que yo perdono pero nunca olvido Por ti yo me desacate, los sentimientos los mate Oh, tú también fallaste y te perdoné Pudiste hacer lo mismo el día que te fallé Baby, de los errores se aprende Yo, no Falseto